Estamos bien con nosotros, que realmente es un momento de nada y esperamos por todos los intereses. Y también, compartes y después de este momento estarán cruciados. Hay que agradecer. Te presento mi proyecto denominado el Consejo Municipal para el lanzamiento del servicio de entregar homicidios de productos farmacéuticos y mesos en la barroca de San José del municipio de Valencia de Estado de Caracol. Bueno, para el momento de crear una empresa prestadora de servicio, es importante tomar en cuenta un plan de marketing previo a cualquier inversión. A nivel estadístico, nos dicen que todas las empresas que aplican este salado previo de marketing estratégico, son empresas que tienen el éxito seguro. Resulta innovador la creación de una empresa prestadora de servicio de entrega de medicamentos directamente a lugar de consumo, ya que esto se insería en la vida diaria de muchas personas y aumentando su calidad de vida. Colocar productos directos a lugar de consumo en la expresión principal de este servicio, darle un valor agregado, darle y contribuir con la calidad de vida de Valencia, en este caso porque se está trabajando en el área de la traducción a la San José. La variedad de consumidores en este caso porque es amplia, que va desde hablas de casa, profesionales, hombres, adulto mayor, niños. Eso nos permite conocer a profundidad la variedad de necesidades de todos ellos. El discurso publicitario debe expresar el sentido del público, debe manifestar lo que ellos esperan recibir y no precisamente lo que el publicista quiere decir. Tenemos que darle prioridad a ellos, tenemos que hacer un escucha en paz de sus poderes. Lo que tenemos que generar es implementar estrategias publicitarias para el lanzamiento de la empresa prestadora de servicios de entrega de medicamentos y productos conocidos comunes en el catalogo. Los objetivos específicos primeramente es diagnosticar la necesidad. Es importante saber, conocer, si existe la necesidad de este servicio. Posteriormente debemos definir los lineamientos para implementar este servicio, saber cuáles son los pasos a seguir para poder cumplir y adquirir las necesidades. Y por último, se debe presentar diseñátricos, estrategias publicitarias para el lanzamiento de este servicio. Logramos llenos a la decencia de la investigación, se encuentra el plan estratégico promocional de Patricio Medio del año 2009, donde este autor le da su tema central sobre el producto, rezo, plaza y promoción. También existe apoyo en el desarrollo de estrategias de Madrid y de Bonet del año 2008, donde considera que la política de 2040, actualización de la estrategia y nueva clientela, es pieza fundamental para el lanzamiento de una empresa prestadora de servicio, lo que son impulsadores, promociones. Todo eso contribuye también a conocer el producto y que las personas pueden más cautivar. Y por último, una investigación que tiene la Universidad de México, la publicidad televisiva con dos conclusivas de Cataluña en 2002 del año 2005, que aplicaron el método AIDA. Bueno, por supuesto que no pasen legal, primeramente nos apoyen la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código del Comercio y en la Ley para la Defensa de las Personas y en el Acceso a los Bienes y Servicios. Ahora bien, en las clases teóricas se encuentran los autores del modelo de marcha del año 1990, que consideran que toda inversión debe ser trabajada a través del método del paro de medir el dinero, para poder saber cuál es la inversión, cuál es el retorno, cuál es la ganancia. Posteriormente, trabajé con la Ley de Daniel Starr, del año 1991, donde considera que todo el uso publicitario logra mantener la atención del sublector, de la persona que nos estaba visualizando, en el cuadrante superior del hecho. Sin embargo, está la Ley de Herman Branche, del año 1992, que contraria la ley anterior, que dice que es en el cuadrante superior que es izquierdo. Para el modelo psicológico-social del año 1992, considera que el hombre es un animal asociado y adaptado, donde la familia cumple un papel primordial en la existencia del individuo. Y por último, el modelo de la BIP y la FLAB, del año 1996, que considera que el plan promocional hay que hacerlo en cinco vasos, que es conocer el mercado, analizarlo, preparar los objetivos promocionales, en la planificación del presupuesto promocional y, por así, también seleccionar el ambiente promocional. El marco metodológico, esto indica que el diseño es un proyecto factible, ya que está a contribuir a solucionarlo a algún problema existente. El tipo de investigación es científica porque es metódica, ¿verdad? Es descriptiva porque se estudia el comportamiento social de la población que se analizó, documentada, bueno, por todos los antecedentes, históricos de investigación, digamos, bueno, que directamente se trabaja con el grupo de contados. La población de este municipio para el año 2009, según la alcaldía de Valencia, estaba alrededor de las 200.786 personas. De esa población se extrajo una muestra de 100 personas de las artísticas probabilísticas, a quienes se les aplicó los instrumentos de matriz de análisis y cuestionario. La matriz de análisis arrojó resultados cualitativos y el cuestionario resultados cualitativos a través de las técnicas de observación y encuestas. La validez de estos instrumentos fue realizado por expertos de la Universidad de Alejandro de Jumbo en el área de Metodología y la confedibilidad se obtuvo a través del método estadístico Alta de Bronbach, lo que indicó que existió un alto porcentaje de diálogos y de confedibilidad de los instrumentos que podían ser aplicados a esta población. La matriz de análisis trabajó con varias variables. Entre estas variables se encuentra el horario para saber, ¿verdad? En qué horario frecuentan las personas en las farmacias, de 61, de perfinos nocturnos, la forma de pago, ¿cómo pagan más las personas con dinero clártico o con efectivo? La frecuencia estadística, si era una vez por semana o más de dos veces por semana. El costo de los productos que se adquieren, en qué plan los que estaban. Y, por supuesto, el servicio de paramétricos que están en la necesidad de recibirlo. Esta matriz de análisis con todas estas variables contribuyó a construir la encuesta que fue elaborada en base a 10 preguntas cerradas para obtener los estudios afectados. Donde se estaba, como en norte de esta encuesta, identificar las necesidades del público encuestado. Las personas que se encuestaron estaban alrededor de los 30, de los 20 años, los 70 años de sábado. De ambos sexos se tomó en cuenta el cuerpo de la encuesta y la fecha del encuesta. Los resultados de esta encuesta, bueno, indudablemente, nombró un 90% de la necesidad de la población de recibir servicios domicilios en cuestión de salud. Un 90%, eso es un buen indicativo, ¿verdad? Los productos más demandados son los antalgéticos, antifilépticos, inflamatorios, antiflexivos. También nos indicó que existió un 66% de la población que visitó un...